Tras una reñida lucha entre los nominados, tres de ellos siguen en carrera para abandonar combate. El público es el encargado de elegir a su favorito, dándole la posibilidad de continuar una semana más en la competencia. Y acá, y acá... Acá está la persona salvada por el público. El hola participante que fue salvado por el público. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Uy. Bueno. Ay, 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 ay. Tenemos... A la primera salvada de la primera generación de combate. Exacto. De la segunda generación de combate. ¿Habrán salvado a Leonela? ¿Habrán salvado a Alan? ¿Habrán salvado a Anita? Alan, que tiene muchos seguidores en Twitter. ¿Cuántos seguidores tiene, Alan? 98.000. 98.000. ¿Quién fue salvado? ¿Quién fue salvado? Obtuvo un número muy importante de votos. Obtuvo más del 30% de los votos. Oh, man. ¿Te impresiona? Sí. ¿Te impresiona? Pero tuvo más del 40% de los votos. ¿Te impresiona? Impresiona. ¿Hay más? Hay más. Tuvo más del 50% de los votos. Es decir, que de todos los votos que hubo, hay alguien que sacó más de la mitad. ¿Hay alguien entre los nominados? Entre los nominados. ¿Hay alguien que es trending topic en Argentina? No sé si eso les dice algo. Lo que les puedo decir es que quien fue salvado o salvada obtuvo el 60% de los votos. 60% de los votos. Vos votaste. Vos elegiste. Vos decidiste. ¿Quién será el primer eliminado o eliminada de la nueva generación de combate? ¿Quién será el primer salvado o salvada? ¿Quieren saberlo? Sí. Sí. ¿Quieren saberlo? Queremos saberlo. ¿Quieren saberlo? Sí. Dígalo, señor. ¿Quién obtuvo el 60% de los votos telefónicos? Es... ¡Anita! Sí, Salve. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya solo quedan dos participantes nominados. Uno de ellos hoy será el primer eliminado de la segunda generación. Amigos, llegó el momento. Todo esto es sonrisas, todo esto es alegría, pero todo llega al momento de la definición. Sí. Tendrán que pararse nuestros participantes detrás de quien quieren que continúe. Quien tenga la fila más larga se queda en el programa quien tenga la fila más corta. Hoy termina su participación en combate. Y arranca esta segunda generación, la arranca Matías Ramallo. Por favor, Matías Ramallo, del equipo verde. Tiene que pararse detrás de quien quieran. No se pueden dar vuelta. No se pueden dar vuelta. No se pueden dar vuelta. Alan. No se pueden dar vuelta. No se pueden dar vuelta. Es el momento de Darío, del equipo rojo. Hoy el rojo pierde un participante. Sigue Sergio Sely. Este, le decía a los capitanes, es una situación ideal para el verde. Claro, porque está asegurado ya que empieza a romper la paridad. Hasta ahora venía par. Claro, ahora puede jugar estrategia. Y no solo eso, sino que al tener más su decisión, si es en bloque, será clave en elegir quién se queda y quién se va. Totalmente. Momento de Pablo. Pablo, parate detrás de quien querés que continúe en combate. Si hay una decisión, si están todos de acuerdo con lo del verde, tienen uno de más. Una ventaja. Sigue Darío, del verde. Darío, Daro, como le dicen los compañeros. Elegirán en bloque, elegirá cada uno lo que quiere. Elegirán estratégicamente. Es el momento de Nico, del equipo rojo. Observan los capitanes. También es complicado porque vos tenés que después explicarle a tu compañero o compañera por qué elegiste pararte atrás del otro tuyo. Exactamente. Y hablando de capitanes, voy a llamar a un ex capitán, a combo del equipo verde, Nicolás, que tuvo ese rol de capitán en su momento. Hay humoradas. Entre medio hay humoradas. Es el momento de Flor Viña. Por supuesto el verde, mucho más relajado, pero el rojo está con unas caras largas. Es el momento de... De Matt. Matt, Matías, del rojo. Los participantes tienen cara de ansiedad. Piensan, habrá estrategia, habrá grupo. Cada uno hará lo suyo, estarán mezclados. Veremos dónde se para quien fue salvada por el público. Anita. Estos son momentos que luego ha pasado que generan conflictos. Sí, señor. ¿Por qué te paraste acá? ¿Por qué no te paraste ahí? ¿Por qué te paraste atrás de él? ¿Por qué atrás de ella? Yo en realidad quería hacer esto. Sí, sí, sí. Sigue Mayra Siliuti. Adelante. Mayra C. Mayra C, se podría decir, claro. Y ahora tiene que elegir Carla Tolosa. No les puedo decir nada, pero les puedo decir que está pareja la elección. Todavía nada está dicho. Espero que más adelante no haya arrepentimiento como pasó en la primera generación. Puede pasar. En la primera generación tuvimos mucho, yo me tendría que haber parado atrás de tal, me equivoqué. Es el momento de Mariana, del rojo. ¿Dónde se parará Mariana? Y ahora, quien tiene que elegir es Dalila. Habrá unidad. ¿Alguien se animará a romper la estrategia? ¿Alguien se animará a desobedecer a su capitano o capitana? Es el momento, justo dijiste, capitana, de la capitana del rojo de Claudia. Voy a aprovechar para recitar el prólogo de la Constitución Nacional. Aprovechando el desplazamiento de Claudia. Y de paso, Leandro también elija. Leandro Pena, Leandro Pena. Y ahorramos dos pájaros de un tiro. Es el momento de uno de los capitanes del verde. O, bueno, llamamos los dos. Así hacen como... Vamos a dar uno, vamos a dar uno. Primero, bueno, Delfina, las damas primero. Vamos a dar uno. Y ahora es el momento de Lucas Velasco. ¿Habrá estrategia? ¿Habrá estrategia? Es el momento de Paula, del rojo. No se puede adelantar nada, pero me animo a decir que todavía, todavía no hay nada definido. Es el momento de la ganadora total, de la primera generación, Micaela Biciconte. Y el último del verde, a Julián. Todavía recuerdo, Julián, por favor, el día ese que tuvieron que elegir entre Eloy, y no me acuerdo bien quién. Que no, bueno, no recibió ningún tipo de gol. Estuvo solo, una vez estuvo solo, quedó parado solo, histórico. Y es el momento de la última participante, Mayra. Hoy ganó los juegos. Entonces, señores, señoras. Tenemos una definición. Sí, sí. Tenemos alguien que hoy abandona combate. No hay empate. Porque eso no hay las posibilidades. No hay empate. Hoy no hay empate. Estamos en condiciones de decir que quien continúa en combate es... ¡Leonela! ¡Leonela continúa en combate! Y tenemos entonces, en consecuencia, el primer eliminado de esta segunda generación, es Adán. Nosotros nos vemos la semana que viene por el 9 con más combate.